En una sociedad es necesario que todos tengamos una serie de normas comunes para poder convivir. Y la ley más importante en España es la Constitución. Fue pensada por los políticos. La aprobaron en el Congreso y se celebraron las elecciones generales el día 6 de diciembre de 1978. Cuando todos los españoles también la aprobaron. La ley también firmó y alcaza la Constitución. Como se aprobó por todos los españoles el 6 de diciembre, todos los años celebramos ese día. La Constitución está organizada en títulos, capítulos y artículos. En ellos se detallan todas las normas y formas de funcionamiento de este país. Se recogen todas las leyes más importantes que van a recitarse, así como los derechos y derechos que tenemos los españoles. Lo primero que dice la Constitución es que España es un Estado democrático y que el que tiene la soberanía, es decir, el que manda es el pueblo español. Pues en España hay monarquía parlamentaria. Esto es claro un monarca y también un parlamento. El parlamento que se encarga de hacer las leyes para que todo funcione bien. El castellano es la lengua oficial del Estado español, aunque en algunas comunidades también existen lenguas y comerciales. Cada cuatro años elegimos a nuestros representantes políticos. Uno de los artículos que debemos conocer es el hecho de los españoles y los españoles ante la ley. Para terminar y por su nombre me gustaría ver sus veces el artículo 26 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.